Yo estaba sola, vivía muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba sola, tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar y olvidar y olvidar mi dolor Con tu amor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti No siento tristeza, ni dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba sola Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar y olvidar y olvidar mi dolor Tu amor, se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti No siento tristeza, ni dolor Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Pero con tu amor Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y llegó la felicidad Y llegó la felicidad Gracias a ti No siento tristeza, ni dolor No siento tristeza, ni dolor Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Pero con tu amor Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti Gracias a ti No siento tristeza, ni dolor No siento tristeza, ni dolor Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Pero con tu amor Se fueron mis penas Y llegó la felicidad Y llegó la felicidad Gracias a ti